Hola gente de la comunidad, hoy vamos a restablecer para dejar a su estado original un teléfono marca Samsung el modelo es el Galaxy A10, al hacerlo de esta manera no se les va a bloquear con la cuenta de Google lo pueden hacer con toda la confianza del mundo, también quiero decirles que este procedimiento obviamente va a borrar toda su información, todos sus datos contenidos en el propio teléfono ya que todo se perderá, ya que todo se borrará, ya que el teléfono va a quedar a su estado original sin virus, sin errores, sin desprogramaciones, también esos males se van a eliminar o autocorregir bueno, para hacerlo vamos a desplazar hacia arriba, entramos aquí a ajustes bajamos hasta la parte de abajo, entramos a cerca del teléfono bajamos hasta la parte de abajo y aquí en la parte de abajo está una opción que se llama restablecer tocamos y vamos a seleccionar la que dice restablecer valores preterminados bajamos hasta abajo, tocamos en restablecer, eliminar todo y listo gente en unos segundos el teléfono se va a apagar y se va a resetear quedando completamente a su estado original sin virus, sin errores, sin desprogramaciones, sin información, quedando al 100 bueno gente, si les fue de utilidad mi videotutorial no olviden darle un like al video así mismo les invito a suscribirse a mi canal, saludos a todos y hasta la próxima